Nosotros de inmediato nos trasladamos hasta La Habana, Cuba. Allí se encuentra el canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Este es nuestro modelo. Que puede tener errores, claro. Ni que fuéramos extraterrestres perfectos. Claro que puede tener errores. Que sin la economía tenemos el desafío en el socialismo. Que todos los países socialistas lo vivimos. ¿Cómo hacer eficiente la economía en el socialismo? Pero la esencia del modelo es que la riqueza nacional se invierte en el ser humano, en la familia, en el pueblo. No se le entrega al capital, no se acumula el capital. Ah, que hay algunos corruptos, claro que los hay. ¿En qué país petrolero no hay corruptos? Que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Muy bien, pero ese es el modelo que funcionó. Y ustedes, los que han ido a Venezuela, estudiantes, profesores, colaboradores, periodistas. Los que han ido a Venezuela entre el año 2006 y el año 2012, ese modelo le dio, bueno, demasiados beneficios al pueblo venezolano. Incluso hay quienes decían que en vez de avanzar hacia el comunismo, estábamos avanzando hacia el consumismo. Porque se desató el poder adquisitivo del venezolano. Bueno, y por supuesto, evitamos que se privatizara la educación, la salud, las viviendas, todo aquello le garantizamos al pueblo sus derechos sociales. Eso es para tenerlo en cuenta. ¿Qué estamos viendo hoy? Otro capítulo. Miren, estos señores, ¿qué hicieron en Estados Unidos? Lo primero que hicieron fue confiscar nuestra empresa petrolera, con refinerías, con miles de estaciones de servicio, gasolineras. Es de los venezolanos, se llama Citgo. Y usted consigue de esas estaciones de servicio en Washington, en Nueva York, en Seattle, en Dallas, donde usted vaya. Por todas partes, en Houston está la sede principal. Bueno, la confiscaron. Y ahora sobre la empresa, que debe costar unos 30 mil millones de dólares, que no podíamos repatriar ya los dividendos de esa empresa desde el año 2016, por las sanciones, por el bloqueo. Ahora están emitiendo deudas sobre la empresa. Ahora están pagando bonos, irregularmente, ilegalmente, a los tenedores de bonos, a los que son los poseedores de los bonos, sin que haya pasado por el dueño de la empresa, que es Petróleos de Venezuela. Que son los venezolanos y las venezolanas. Fíjense ustedes. El señor Bolton dijo que ya el señor guiado tenía lista en la Asamblea Nacional una ley para que las empresas estadounidenses pudieran entrar en la faja petrolífera del Orinoco, incluso sin la participación de PDVSA. Cuando la constitución prohíbe eso. Y cuando las leyes actuales dicen que PDVSA tiene que tener por lo menos el 60% de propiedad de una empresa mixta con capital internacional. Imagínense ustedes. Ellos ya develaron qué es lo que quieren. Van por el petróleo, van por la riqueza. ¿Y cuál es el principal obstáculo? Bueno, es un pueblo, por supuesto. Es una revolución. Pero si tú lo llevas a un nombre y a un apellido, es Nicolás Maduro. Entonces, bueno, en el plan no firmar en Santo Domingo, no registrarse para las elecciones, desconocer las elecciones, desconocer la juramentación del presidente, un gobierno paralelo. Y lo han dicho cancilleres, incluso, hay que decir, yo lo puedo decir porque lo dijo públicamente, el ministro de Relaciones Exteriores de España, Joseph Borrell. Él dijo, a nosotros nos dijeron, dijo él, a nosotros nos convencieron de que esto iba a ser muy rápido. De que entre el 23 de enero y los primeros días de febrero ya Maduro no iba a estar allí. Y la periodista le pregunta, ¿quién le convenció? Y él termina diciendo, los americanos. Ustedes, los gringos convencieron a estos países y les dieron la orden, desconozcan a Maduro, reconozcan a este otro, que esto va a ocurrir, va a haber un golpe. Porque nosotros lo estamos financiando, porque los militares venezolanos están en esto. ¿Y qué pasó? No, por eso, como decía la compañera, cuando nosotros estuvimos en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, porque ahora a cada rato convoca un Consejo de Seguridad con el tema de Venezuela, somos una gran amenaza a la paz, a la seguridad del mundo, parece. En vez de tratar otros temas o de evaluar el rol de los Estados Unidos para la paz y la seguridad del mundo, el tema es Venezuela ahora. Y allí se les dijo, el golpe de Estado fracasó. ¿Y qué nos dijeron a nosotros los gringos cuando le dijimos eso? Ahora vamos por el colapso de su economía. Aunque no abandonaron la tesis del golpe. ¿O qué pasó el 30 de abril? ¿Hace cuántos días? ¿12 días? ¿14 días? ¿Qué pasó? Golpe de Estado con armas, con militares, pero no. ¿Saben ustedes que en Venezuela, como lo dijo Adán, tenemos alrededor de, porque están en alistamiento en este momento, 215 mil oficiales, tropas, profesionales, etcétera, 215 mil. Y además una milicia que supera los 2 millones. Bueno, ellos han logrado, pagando, convenciendo, amenazando, como 200 militares de bajo rango y dos de alto rango. Eso es todo lo que han logrado. Ellos de verdad pensaban. Y miren, este último golpe de Estado, que fue otro capítulo de esta disputa, allí fue el golpe de la confusión para ellos. Empezó a decir el señor Bolton que el presidente Maduro ya se iba a montar en un avión y se iba a venir para Cuba. Ellos huir no conocen a los venezolanos, no conocen a los revolucionarios venezolanos y no conocen a Nicolás Maduro. De verdad que no. Porque yo me imagino, Dios nos salve y nos proteja. Pero la única imagen que uno puede tener de Nicolás Maduro en caso de una invasión es al frente de los ejércitos con su fusil y su casco y su uniforme militar. Yo quería enmarcar eso para entender este año que estamos cumpliendo. Es de un hito del plan. Es una victoria popular del pueblo, pero es un hito del plan imperialista. Plan que se viene desinflando y que no tiene otro destino que pasar al olvido como un mal recuerdo. Otro mal recuerdo de la dominación imperial. Pero efectivamente, todavía no hemos vencido. Estamos venciendo, pero la victoria final costará. Se han instalado un proceso de diálogo en Noruega. Hay otras iniciativas para el diálogo. Bienvenido, todo diálogo. Bienvenido a la paz. Bienvenido al entendimiento. Pero entonces sale el señor autoproclamado y dice, sí, mandamos a unas personas a Noruega. Fueron hasta allá, pero no fueron a dialogar, solo fueron. Pero nosotros no descartamos el golpe de Estado. Él le dice la opción de las Fuerzas Armadas. Y no descartamos el Comando Sur, que quiere decir la invasión de Venezuela. Ahí hay un señor que se llama, que dice él, el autoproclamado lo proclamó como embajador de Venezuela ante los Estados Unidos. Y ese señor tenía una reunión hoy, él lo anunció, mandó una carta, lo anunció por todas partes, lo dijo en frente de la embajada nuestra en Washington el otro día, con el jefe del Comando Sur. Bueno, lo atendió, parece que es una secretaria del Departamento de Defensa, del Pentágono. No se reunió con ningún jefe del Comando Sur. Y ojalá que los Estados Unidos, y le hemos mandado, el presidente lo ha hecho y todos lo hemos hecho, mensajes, incluso a esta administración en Estados Unidos, ojalá podamos tener entre nosotros un proceso de acercamiento, de diálogo y que respeten a Venezuela. Nosotros respetaremos a los Estados Unidos. Le hemos dicho a Mike Pompeo, es la hora de la diplomacia, es la hora del entendimiento, ya basta, porque los han llevado, su asesor de seguridad y sus asesores, los han llevado de torpeza en torpeza, de frustración en frustración. Bueno, aprendan. Decía mi padre, llamamos experiencia a nuestros propios errores, aprendan de la experiencia y sentémonos como adultos, como gobiernos de países civilizados a entendernos. Han metido a Cuba en todo el guión. Ahora andan llamando, ¿verdad? El grupo de Lima, el otro, que si Cuba, para que Cuba busque una solución para que Maduro renuncie y se vaya del poder en paz y le ofrezca una casa en la playa a Maduro. Y Cuba ha sido firme en su respuesta de respeto al pueblo de Venezuela, a la soberanía de Venezuela y al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Claro que Cuba siempre puede, en cualquier ámbito, ayudar al pueblo de Venezuela como lo ha hecho. Dice Bolton que tienen que regresar los 20.000 soldados cubanos que están allá. Ahora, ¿qué entienden ellos por soldados? Los cultores, los cantantes, los médicos, los deportistas, los que enseñan a leer y a escribir, los que hacen terapia para que las personas vuelvan a caminar. Es la mentira, es el guión completo. Y compartimos con ustedes ahora, en una fase distinta, el bloqueo que a nosotros nos ha pegado, pero que hemos logrado. mire, el esfuerzo que ha hecho el gobierno, el Estado y la sociedad revolucionaria para montar una logística antibloqueo en tiempo récord, para lograr que lleguen los medicamentos, los alimentos, los insumos para la producción, para la construcción, a pesar del bloqueo, bueno, son heroicos. Difícil, pero vamos aprendiendo. Ahora, yo les digo, yo tengo unas cifras aquí. En Portugal, en un banco, parece que el gobierno de Portugal dice que ellos no controlan, que los bancos no obedecen a los gobiernos. El Estado-Nación está desapareciendo en parte del mundo, pareciera, ¿no? Y entonces, ahí hay, miren esta cifra, mil, ustedes saben lo que es un millón de dólares. Quisiéramos tener, ¿verdad?, un millón de dólares. O diez millones de dólares. Bueno, del pueblo venezolano hay en un banco que se llama Novo Banco, bloqueado, que no los podemos mover, y era para comprar medicamentos, para comprar alimentos, para comprar insumos para la producción, hasta para pagarle a los funcionarios del Servicio Exterior de la Cancillería Venezolana, para comprar las semillas, los fertilizantes. Mil quinientos cuarenta y siete millones de dólares. Y en total, en los bancos, bueno, en el Banco de Inglaterra, en oro venezolano, hay mil trescientos veintitrés millones de dólares. Y en total, tenemos casi seis mil millones de euros, que es mucho más en dólares, algo más en dólares, bloqueado. Pero, eso es una parte, lo otro es, Venezuela sigue produciendo petróleo, seguimos obteniendo ganancias, aunque nos están persiguiendo los buques, los buques que vienen a Cuba a traer el petróleo, han sancionado a las empresas, persiguen casi un bloqueo naval, pero seguimos produciendo y seguimos exportando petróleo a pesar del bloqueo. Hay ese dinero, se queda en Venezuela, ¿cómo lo usamos? Si no, hay una ruta financiera que nos permita hacer uso de ese dinero para pagar por las necesidades de nuestro pueblo afuera. En una economía que además es, porque así fue construida durante un siglo y más, importadora, productora de petróleo e importadora. El comandante Chávez hizo esfuerzo gigantesco por diversificarla y el presidente Maduro tiene una agenda bolivariana con motores productivos, pero todavía eso no se supera en 10 años ni en 5 años. Seguimos siendo un país dependiente de las importaciones. Entonces, esa es la idea que ellos han desarrollado. y tiene que tener, ya quiero terminar ya porque es muy extenso. Yo recuerdo que el presidente Evo Morales, David, él dijo algo que habíamos escuchado antes, pero que él lo hizo popular. Que la única razón por la cual en Estados Unidos no había un golpe de Estado, no había habido en la historia un golpe de Estado es porque en Estados Unidos no hay una embajada de los Estados Unidos. Bueno, ahora tienen que tener cuidado porque ese señor que dice que es embajador de Venezuela es embajador de los Estados Unidos ante los Estados Unidos. Cuidado, tiene que tener Trump porque ahora tienen una embajada allí. Eso que está ocurriendo, ese gobiernito, no sé si han visto la película Narnia, el mundo este que no existe, que no tiene control sobre un policía, que no tiene control sobre una patrulla, sobre una ambulancia, ese gobierno de la nada es el plan de los gringos. ellos son agentes de los Estados Unidos, no de los Estados Unidos, del pueblo, de la élite dominante de los Estados Unidos en Venezuela y quieren hacerse del poder en Venezuela. Ayer el señor Bolton puso un tuit, no lo tengo aquí, pero dice una cosa impresionante, a un día del año de la elección de Maduro, dice, el gobierno democráticamente electo de Venezuela sigue luchando contra el régimen de Maduro, democráticamente electo, ¿dónde Bolton? ¿Quién lo eligió? ¿Cuándo fueron esas elecciones? Serían en la oficina oval de Trump que hicieron unas elecciones ustedes y lo eligieron. Ese es el plan del imperio y por eso es importante esa reunión de nuestra alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América, porque están desmoronando los procesos de integración. Ahí está la UNASUR, prácticamente yo no diría que muerta, sino en un congelador, porque en cualquier momento la vamos a resucitar y la vamos a reactivar. Ahí está la CELAC con muy poca actividad y otros mecanismos de integración, pero está el ALBA, que es nuestro corazón, es nuestra fuerza y hay que mantenerla porque además el ALBA TCP no entiende a la integración como integración comercial, como integración de ganancias, de acumulación de capital, solamente de inversiones. No, el ALBA es la misión milagro, la operación milagro, el ALBA es el alfabetismo, el ALBA es la salud, el ALBA es apoyar a nuestros pueblos del Caribe, el ALBA es PetroCaribe para que el petróleo de Venezuela también sea para el desarrollo social de nuestros pueblos del Caribe y de Centroamérica. Es otro tipo de integración y estamos a la puerta entonces de un momento histórico distinto. Ya lo veremos. Yo no quiero emitir opiniones sobre procesos electorales en un país o en otro, no podría yo hacerlo, pero veremos cómo la correlación de fuerzas en América Latina volverá al pueblo, a los pueblos. Veremos cómo se revierte esta ola conservadora, veremos cómo a través de elecciones o a través de otros procesos los pueblos irán recobrando sus espacios locales, regionales, nacionales, de integración y estamos yo creo que a las puertas de grandes victorias en nuestra América, pero hay que resistir con fuerza, como es la resistencia del pueblo cubano y del pueblo venezolano. Nosotros no estamos en resistencia detrás de una trinchera esperando que nos disparen, no, no, no. Si hay trincheras, por supuesto, para resguardarnos, pero nosotros vamos en ofensiva, nosotros sorprendemos con la guerra irregular, con la guerrilla en todos los ámbitos, vamos sorprendiendo al imperialismo por aquí, por allá. Ustedes creen que en los planes de Washington de enero de este año estaba algún escenario de que Nicolás Maduro todavía sería presidente el 20 de mayo. De nadie estaban seguros de que era cuestión de días en el peor caso de semanas. Por eso el presidente Trump en estos días tuvo que decir él mismo que el presidente Maduro dijo en inglés es un tough player, un jugador duro, pues un, la traducción quizás más común sería un hueso duro de roer. y es así. Nuestros pueblos son huesos duros de roer porque no son huesos ni son comestibles. Son fuerzas espirituales, populares, históricas que llegaron para quedarse y defender nuestra soberanía, para defender nuestra sonrisa, para defender nuestro derecho a soñar y a cumplir con nuestros sueños. Y estamos seguros que así será. Y al pueblo de Cuba, a la juventud de Cuba, al liderazgo de Cuba, le estamos eternamente agradecidos y con ustedes celebraremos las próximas victorias de la revolución bolivariana. Muchas gracias. ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez!